Entraremos a las características del milenio. En el milenio los 12 discípulos de Jesucristo gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Lucas 22 del 28 al 30. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. ¿Quiénes han estado siempre al lado de Jesús en sus pruebas? Los apóstoles. Por eso yo mismo les concedo un reino. Imagínense, Jesucristo entregará el reino a los apóstoles. Así como mi padre me lo concedió a mí para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el cielo se come y se bebe. Cuando Jesucristo resucita en su cuerpo glorificado, comió pescado, comió con los apóstoles. La iglesia el día del arrebatamiento recibirá un cuerpo glorificado con el que también podrán comer y beber. Para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo. El milenio será un gobierno de paz. Isaías 14 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Esto está pasando en este momento. Hay paz en la tierra. Esto será en el milenio. Será un gobierno de paz durante mil años. Hoy en día no hay paz, ¿verdad? Pero cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Una falsa paz. Pero en el milenio se vivirá la verdadera paz. Isaías 2 del 3 al 4. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Esto va a ocurrir en el milenio. Muchos países, naciones van a querer viajar a Israel, a la capital del mundo, donde el palacio de gobierno se va a instaurar en Israel. Y el rey tendrá su gobierno en Israel. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. El reino se va a instaurar en Israel. Ahí será el palacio de gobierno. Juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. En ese tiempo igual habrán conflicto entre naciones. El pecado no se va a terminar en el milenio. Todavía va a haber maldad. Cuando haya diferencia entre algunas naciones, Jesucristo será el árbitro y traerá la paz. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Jesús es el único capaz de convertir una herramienta para matar en una herramienta para sembrar. El mundo reverdecerá. La tierra va a ser muy fructífera y las armas de guerra van a ser usadas para trabajar la tierra. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Chao ejércitos. Ya nadie va a entrenar para matar, para pelear. Nadie se va a adiestrar a la guerra. Todo va a ser paz, armonía. Isaías 9 del 5 al 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Ya no habrán uniformes de guerra. Todo uniforme de guerra será destruido. Ya no habrán soldados, ejércitos, nada militar. Chao. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, consejero, dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo reinará en el milenio. Admirable, consejero. Él será un consejero para todas las naciones, un dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Él traerá la verdadera paz al mundo en ese milenio. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Hoy estamos viviendo en el imperio de Jesucristo. El imperio de Jesucristo. Y la paz no tendrá límite. Hoy estamos en un tiempo de paz. Hay paz en la calle en este momento. Si sales, ves paz. No tendrá límite la paz. Todo hermoso como el cielo sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No habrá guerra. Zacarías 9.10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados. Y habrá paz a las naciones. Hay paz en las naciones en este momento. Hay tambores de guerra, ¿verdad? Hay guerras y hay rumores de guerras. Esta palabra no es para este tiempo. Es para el milenio. Y habrá paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Esto es para el tiempo del milenio. Isaías 29.20. Porque el violento será acabado. ¿Quién detiene al violento? ¿Hay algo que detiene al violento? La policía, los jueces, la justicia de este mundo detiene al violento. Más bien son liberados, ¿verdad? Pero en el milenio miren lo que hace Jesucristo. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. En este momento hay malhechores planificando un asalto a un banco, planificando robar, destruir, ¿verdad? Todos los que se desvelan para hacer maldad en el milenio serán acabados, destruidos. Isaías 60.18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. ¿Hay violencia hoy en día? Claro que sí. Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Las puertas de Israel serán para alabar. Oseas 2.18.20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. En el milenio Dios pactará con las bestias del campo algo para beneficio de nosotros. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir seguro. No habrá violencia. Imagino que los animales ya no serán tan salvajes, tan mortíferos. Tú te encerrarías en una misma habitación con un león. No, ¿verdad? Te morirías, te comería vivo ese animal. Dios hará un pacto con los animales para tu beneficio y te desposaré conmigo para siempre. Esto se lo dice a la iglesia. Pero miren, estamos leyendo en Oseas, en el Antiguo Testamento. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esta es una promesa para quién? ¿Quién se va a cazar con el Señor en el cielo? En las bolas del cordero. La iglesia. Salmos 46, 9 al 11. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. En este momento hay guerras, ¿verdad? Esto también es para el milenio. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Todos los tanques de guerra, aviones de guerra, submarinos, portaaviones, todo eso será echado en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estamos en el Antiguo Testamento. Está hablando Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién será enaltecido en la tierra? Jesucristo. Está hablando Jesucristo en este Antiguo Testamento. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. La naturaleza va a estar en perfecta armonía. Isaías 11, del 6 al 10. Morará el lobo con el cordero. El lobo hoy en día se come al cordero. En el milenio habitarán juntos. Y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Hay un video de un niño en el zoológico que cae donde están los gorilas. La mamá estaba desesperada. Pues ese gorila podía matar fácilmente a ese niño. En el milenio no será así. Un niño pastoreará a estas bestias. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerán paja. Este es el pacto que hace Dios con los animales en el milenio. El animal carnívoro comerá paja. Comerá vegetales. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del aspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Si un niño mete la mano en la cueva de una serpiente. Puede morir envenenado. La serpiente lo puede picar, ¿verdad? La serpiente y las cobras y las cascabeles serán los juguetes preferidos de los bebés. Tremendo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Estos animales no van a hacer mal. Hoy en día estos animales tienen veneno, ¿verdad? Pueden matar con una sola gotita muchas personas. No harán daño, dice. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como cubren la mar las aguas. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Los hombres, los seres humanos en el milenio desearán, anhelarán la palabra de Dios. Hoy en día somos muy pocos los estudiosos los que nos encanta la palabra de Dios. Me encanta estudiar y hay muchísimos misterios que uno puede encontrar en la Biblia. Me gusta eso. Escucho prédicas, escucho maestros, me lleno de eso. Me gusta. Pero a mi vecino no le gusta. De repente estaba viendo el fútbol mientras que yo estoy estudiando la palabra. En el milenio todos anhelarán la palabra del Señor. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? El Rey David, ¿verdad? La cual estará puesta por pendón a los pueblos. Será buscada de las gentes y su holganza será gloria. Tal parece que el Rey David será un instrumento de Jesucristo en el milenio para gobernar también.